La verdad que estamos muy conformes, como el día 28 cuando iniciamos el plan de acción, el paro tiene un alto nivel de adhesión, podemos decir que el nuevo dato político que hemos construido es un fuerte respaldo de los trabajadores de Estado en toda la provincia de Buenos Aires, en rechazo a la propuesta salarial del gobierno por insuficiente y por supuesto el respaldo a todos los reclamos que venimos planteando desde nuestra organización. En este sentido es muy alta la adhesión en el Gran Buenos Aires, en las grandes ciudades del interior y también es muy importante en la ciudad de La Plata, fundamentalmente claro está en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y esperamos que mañana se construya el otro dato político, tenemos mucha fe en esto, que la movilización que mañana en el segundo día de paro de 48 horas vamos a realizar a la casa de la provincia en Capital Federal, miles de compañeros van a marchar para expresar claramente y movilizados que queremos otra política salarial y otra política laboral de parte del gobierno provincial. Ahora, ¿qué ocurre justamente con el fracaso en las diferentes reuniones paritarias? Y ocurre esto, ocurre que nos vemos obligados a definir un plan de acción, que miles de trabajadores ganan la calle reclamándole al gobernador Scioli sentido común. Ya ni siquiera es, estamos hablando de los números de la propuesta nuestra, que las ratificamos en cada reunión, sino que tenga sentido común. Yo les recuerdo que la última propuesta del gobierno provincial implicaba 30 pesos más que la primera propuesta para la mayoría de los trabajadores del Estado y en el caso de los enfermeros, en algunos casos implicaba 170 pesos menos que la primera propuesta. Por eso, primero sentido común, en segundo lugar, que nos vuelvan a convocar al diálogo, pero que ese diálogo traiga soluciones, sino vamos a tener un primer trimestre del año en las calles, movilizados masivamente, como lo estamos haciendo hoy en La Plata y en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sigue después de esta semana? Hay una convocatoria para mañana a Mesa Técnica en Economía, donde como siempre lo hacemos vamos a ir. Estamos dispuestos al diálogo, ya lo hemos dicho muchas veces, ahora ese diálogo tiene que traer soluciones.